Bueno, continuamos, continuamos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Son las nueve, diecinueve minutos. A esta hora, señores, a esta hora recibimos el ministro de salud, que lo ve, es el doctor Daniel Rivera, y tenemos el placer de presentárselo a ustedes. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme a conversar con ustedes, y con mucho gusto. Podemos responder a sus preguntas, a sus inquietudes, y estamos en su orden. Muchas gracias, señor ministro de salud. Bienvenido sea al espacio. En este día amanecemos con dos atenciones particulares en el ámbito de la salud. Por un lado, médicos en huelga en el Ministerio de Salud Pública, unos 50, con la amenaza de que sería nacional, si no hay pronta respuesta, y por el otro, las expectativas en torno a la vacunación contra el COVID-19. Hablemos de eso, doctor. Bueno, primero, me gusta hablar primero de lo que es la urgencia, que es la pandemia, y que es un problema nacional y de importancia, de gran inversión, para salvar la vida de nuestros dominicanos, y que, gracias a la gestión del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña, del Gabinete de Salud, hemos conseguido seguir con el proceso de vacunación, y en el día de hoy, seguro, estamos llegando a los 870 mil dominicanos vacunados. Y eso se mantiene. Y es importante hablar con ustedes por lo siguiente. A veces hay confusión. Hoy se siguen vacunando los militares. Parte de los profesores. Por ejemplo, Santiago ya no tiene que vacunar más profesores. Ya vacunó 9 mil, porque era el segmento de la parte básica. Pero quedan muchos profesores todavía y seguiremos vacunando. Por eso es que ustedes ven en la estadística que ayer se vacunaron 25 mil 150, más o menos. ¿Qué quiere decir? Porque vi que una prensa dijo, está lento el proceso de vacunación. Bueno, no. Los recintos militares, también los centros especiales que se dedicaron a ello, vamos con buen ritmo a vacunar 55 mil militares. El caso de los profesores, el caso de algunos envejecientes que quedan. Y también ayer, de forma paulatina, se comienzan a vacunar aquellos que ya cumplen los 28 días. Ayer solamente, en nuestro registro, eran 900. Entonces, a partir de hoy, seguro, sube a 3 mil y algo. Todos los días veis subiendo y cada día van ustedes a ver que vamos a ir abriendo los centros. Entonces, detalles. La segunda dosis no te cubre la enfermedad. Tenemos que seguir con la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. Eso está demostrado que usted tiene que saber que los próximos tres meses después de la segunda dosis es que comienza a regular los anticuerpos. Yo siempre pongo el ejemplo mío. Yo cumplo un año ya de haber tenido COVID y tuve un cuidado intensivo. Hoy yo tengo más o menos, hace 15 días me lo dicen, 97 mil anticuerpos específicos SARS-CoV-2. Es decir, que yo tengo mis anticuerpos y tengo derecho solamente a una sola dosis. Y yo tengo que medirme, en el caso de las investigaciones que estamos haciendo, porque esta enfermedad va dinámica, va día a día. Ver en tres meses qué cantidad de anticuerpos yo voy a elevar después de este refuerzo que me voy a poner. Entonces, todas las personas que van a recibir la segunda dosis, por favor, deben mantener su mascarilla, con un stricto control, porque a cada rato ustedes ven que dicen, una persona que estaba vacunada se enfermó. Sí, claro, se puede, porque no tiene la cobertura todavía de la respuesta anticuerpos. Entonces, nosotros necesitamos que la segunda dosis sea garantizada, está garantizada, para que todas estas personas que todavía faltan sepan que a fin de mes estamos esperando el otro lote de un millón y ahí vamos a continuar a seguir con lo que va a recibir la primera dosis. Ese es el programa que tenemos. Hay que tener cuidado con la Semana Santa y nosotros vamos a estar día y noche en esto, porque el decreto 171-21 dice muy claro que mantiene el 2, el 3 y el 4 de abrir los controles de no expendio de bebida alcohólica ni consumo, que van a estar los lugares cerrados a cada 7. Todo eso tenemos que mantenerlo. Y el grupo de jóvenes que oyen tu programa, que oyen el programa de ustedes, por favor, ese es el grupo que nos da el problema de que podemos tener la contaminación de las personas que se van a quedar en sus hogares. Así que la Semana Santa sigue igual, previniendo el accidente, pero nosotros quisiéramos que se mantuvieran con el mismo protocolo con relación al coronavirus. ¿Hay, doctor, algún operativo especial de control social a propósito de Semana Santa en dirección a garantizar lo que usted plantea? Sí, en el día de hoy a las 2 de la tarde tenemos en el COE toda la parte que siempre participa de Semana Santa reforzada, también por la defensa civil, la Cruz Roja, las Fuerzas Armadas, la policía, para que la población entienda que va a ser reforzada la vigilancia. Nosotros mismos vamos a estar moviéndonos por los diferentes litorales. Ustedes saben que vamos a tener que tomar medidas porque es mejor una medida desagradable que perder un dominicano o una dominicana más. Entonces, vamos a tener que tomar medidas y todos tienen que ayudarnos en estas decisiones de frenar la aglomeración, separar a las personas, cerrar lugares que no cumplan con las disposiciones vigentes de todo el mundo. En el orden de la vacunación, doctor, ¿cuándo comenzamos ya de manera abierta a todo el que quiera vacunarse? Bueno, cuando ya se consigan, si consiguiéramos que Pfizer y AstraZeneca nos dieran lo que ya se compró, pues nosotros inmediatamente, ya está establecida la logística en todo el país. El presidente quiere que quizá en 3 o 4 días se pueda vacunar abierta a toda la población. Pero recuérdense que a nivel mundial se ha quedado mal con otros países. Nosotros tuvimos que movernos hacia la Sinovac y si otras empresas logramos conseguir que den el mismo volumen, entonces haremos esa población abierta, pero regulada, siempre regulada por el número de vacunas y para los de la miradora. Ya la gran población que está esperando, tú sabes cuál es, la de 50 a 60. Ahora, ¿cuáles son los que fallecen? Si tú buscas los registros, son todo el promedio de 65 años arriba, pero ayer y ante ayer, 80, 75, 83 y 90 años, o pacientes que tengan fallos renal. Esa población está vacunada y seguimos vacunando y sin embargo, seguimos encontrando pacientes que no se vacunaron por diferentes razones y la primera es que quizá no querían vacunarse y eso se contaminaron más fácil, porque acuérdate que se vacuna, tiene menos morbilidad, o sea, menos posibilidad de sentir gravedad de la enfermedad y prácticamente no mueren los pacientes que reciben vacunas. Doctor, entonces, ahora estamos vacunando de 60 a 50. No, ahora estamos vacunando la segunda dosis. Segunda dosis de, ok, segunda, están en segunda dosis. Sí, sí. Ok. Nuestro compromiso de este millón de vacunas que llegó, acuérdate que llegaron 51 mil vacunas más donadas y esa se utilizó directamente para los militares. Sí. Porque nunca se había puesto. Y de ese millón completamos el caso de los maestros y veníamos entonces, el resto va a ser para la segunda dosis de toda aquella persona. Recuerda, tectomizamos a vacunar el frente de salud, que es lo que están vacunando hoy. Sí. Por eso que ustedes no ven tanto movimiento, hospitales, centros de salud privados y públicos, pero recuerda que no es solamente médico-enfermera, personal de limpieza, de higiene. Entonces, el grupo se está vacunando hoy y fue como a los cuatro o cinco días que comenzamos a agregar a aquellos envejecientes, los que tenían más de 70 años, luego los bajamos a los que tenían de 68 arriba y ahí nos quedamos. Doctor, perdóname, Patricia. Doctor, el tema con el colegio médico y Waldo Ariel, usted estuvo reunido con ellos hoy. ¿Qué acordaron? Claro. Bueno, en primer lugar, yo les decía al presidente Waldo Suero que inmediatamente llegué, lo visité el 9 de marzo y comenzamos a trabajar. Acuérdate que él lo señala, que hace seis meses de estos casos, pero nosotros comenzamos a resolver los problemas de los médicos que estaban trabajando con COVID. Están todos contratados, que se lo merecen. En el día de hoy o mañana seguro sale el liberamiento ya y le dijimos que era en esta semana, que se le va a pagar justamente lo que se le han hecho su trabajo. Eso también lo hicimos día y noche, con todo el apoyo de la Contraloría, de la Presidencia, de la Vicepresidencia, para poder nosotros completar todo este trabajo. En el caso de los médicos cancelados, no son que nosotros hemos cancelado. O sea, no es que esta gestión, el día 9 cuando lo visité, él me trató el tema y me dijo lo mismo, que ya tenían cinco meses o seis meses tratando de que esos médicos cancelados que deben ser la reposición de su puesto. Y le prometí que cada caso individual, el que me diera este mes, para nosotros entonces revisarlo. Pero él ha dicho incluso a la prensa que yo le respondí por WhatsApp. No, no, no. Él me escribió por WhatsApp. Si yo he ido a tu casa y te he visitado, ¿por qué tú vienes aquí al ministerio y te tiras en un sitio? Cuando yo te he recibido siempre, estoy disponible 24-7 con el colegio, con la pandemia y con todo. Mi capacidad de diálogo no hay problema. Yo creo que si un médico injustamente fue suspendido, cancelado, debe ser, obligatoriamente, considerando las leyes dominicanas, debe ser repuesto. Por ejemplo, le dije ahora en la reunión, hay un señor que tiene 70 años. ¿Por qué tienes tú que exponerlo? Si solamente tiene que venir, yo le pongo su pensión que se la merece. Revisamos ahora cada caso individual. ¿Por qué? ¿Por qué cada caso individual? Porque lo que pasa es que las autoridades anteriores decían, pero si es un director provincial que no tenía cargos anteriores, que tenía una función política, ese caso no es lo mismo que una persona que tenía un cargo, ocupó una función política y debe regresar a su cargo médico. Y en eso no tenemos ningún problema. Es decir, que en el colegio médico hemos dicho actualmente que ante una pandemia el compromiso del presidente y de la vicepresidenta y del gabinete de salud, queremos que él levante la huelga, pero él dice que no, que no se resuelvan todos los casos. Doctor, mire, hay casos de personas ahí, me dicen, nosotros siempre defendemos a los médicos, pero me dicen que hay casos de gente que eran como funcionarios, directores de área. Correctamente. Entonces eso no era médico de COVID, eso que estaba en esa condición. No, no. Igualdo lo sabe, igualdo sabe que yo lo he defendido a él y a los médicos toda la vida, pero si hay casos que no son, no hay por qué mezclar una cosa con otra. Y yo, él no quiere, quiere que se reponga y yo le digo, no, cada caso debe ser individual. Como debe de ser. Bueno, otro aspecto, doctor. Nosotros esperamos que usted tenga un buen desempeño y que las cosas salgan bien, porque ahí ha habido mucho trauma en esa área de salud pública, ahí ha habido mucho problema, doctor. Claro que sí. Óigame, no vamos a enumerarlo, pero ahí ha habido mucho problema de comunicación, vemos que pusieron a Carlos Suero, amigo de nosotros, nos alegra muchísimo. Yo le hubiese recomendado a Carlos Suero también, y Domingo también, y todos nosotros, porque maneja eso, además un hombre decente, con buen toque para esos asuntos. Él está en esta parte con nosotros, en la parte de la comunicación. Páguele bien, doctor. No, 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 no. Doctor, antes de que despidamos de la revista, tengo dos inquietudes respecto al COVID-19. Antes de que eso, quiero aclarar lo de Carlos Suero, como que quieren decir que yo lo traje. No, 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 Carlos siempre ha estado ahí. Él está aquí. Lo que pasa es que no le daban el uso adecuado a su potencial, lamentablemente. Bueno, pero Carlos siempre ha estado en el sistema de salud. Así es. Respecto al COVID-19, doctor, dos inquietudes. Primero, viene el asueto de Semana Santa, y hay quienes, ya habiendo recibido la primera dosis, tienen cita para esos días, y están preocupados. Por ese lado, ¿qué deben hacer? Y por el otro, hay una denuncia que acaban de enviarnos los oyentes, dando cuenta de que una señora embarazada en Villa Altagracia la están rebotando de hospital en hospital, porque ha dado positivo del COVID. Del hospital de Villa Altagracia la refirieron a la maternidad de los Minas, no la aceptaron. Luego la refirieron al hospital Vinicio Calventi, no la aceptaron. Está muy mal en su casa y no sabe a qué hospital dirigirse. ¿Qué hacer en el año? Entonces, un familiar que venga aquí al ministerio y me busque, ahora mismo que venga, entonces yo la voy a mandar a buscar a dónde está para llevarla, que debe tener su atención, porque una embarazada es 1A para el Ministerio de Salud Pública y para la Presidencia de la República. Hay que cuidar a la mujer embarazada porque es un indicador, Ricardo Nieves lo sabe, de importancia para nosotros y nada, cualquier dominicano que tenga esa condición y más en la embarazada debe ser entonces tratada. Así que un familiar que venga a buscarme aquí ahora a nuestras relaciones públicas, Carlos Suero está aquí y nosotros inmediatamente vamos a mandar a buscarla y llevarla a un hospital que se lo merece. Bueno, doctor, le agradecemos que nos hayan concedido esto. Disculpa, Ricardo, que hay una inquietud importante respecto al asueto de Semana Santa y lo que deben hacer los vacunados. Que sigue igual la vacunación. Vamos a suponer que puede ocurrir que quizás, como en este tiempo va a estar la pontificia abierta y es una parte católica que esté cerrada, usted se va al que esté cerca, porque con su tarjeta lo vamos a estar vacunando. Pero hasta ahora nos hemos tenido ningún problema y todos los centros de vacunación estarán disponibles y va a haber digitalmente todo lo que va a buscar y también va a estar disponible por WhatsApp y va a estar disponible en la prensa. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros en el rumbo de la mañana. En todo lo que sea bueno para el país, cuente con nuestros respaldos. Usted es un hombre decente. Así es. Lo conocemos hace muchos años. Nos ayudó muchísimo con pacientes del Cibao, a Domingo y a mí en el rumbo, cuando estábamos en la Casa Vieja. Y siempre le agradecemos ese gesto. Estamos abiertos siempre, Ricardo y a los demás amigos. Nosotros venimos a hacer una función y esa función ya le tenemos de función, es hacer que ocurren las cosas. Apostamos a usted, doctor. Apostamos a usted. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.